Evo, simplemente contarte Evo, que para nosotros es un enorme orgullo, una enorme satisfacción tenerte acá, sos tu es nuestra referencia, sos una inspiración permanente, conformás justo con Néstor, con Cristina, a los líderes que pusieron de pie a la región, que volvieron a consagrar derechos en América, a nuestra América morena, india, a esta América que nos quiere entregarse, esta América que se revela a lo largo y a lo ancho del territorio, gracias Evo. Y el 3 de mayo, hombres y mujeres que estamos aquí hoy presentes, a saberlo bien, a reventar las urnas, vamos a ir en Cusajó a votar para volver a dar al pueblo boliviano, el gobierno de Bogotá, que nos consagrarse, porque no va a haber alto precio alguno que pare nuestra decisión inesperante del pueblo de Bolivia, el pueblo que condujo a Evo, el pueblo que condujo a Álvaro, de entrenar ese proceso de transformación, de dignidad y de alegría. Gracias Evo por participar en este encuentro, gracias Evo por devolvernos la mítica y volver a hacer soñar a este pueblo. ¡Fuerza! El 3 de mayo, Bolivia recupera su dignidad. ¡Fuerza! Gracias Evo.